hoy es el primero de ramadan y quiero compartir el puré de verduras que suelo tomar en el mes de ramadan. necesitamos un puerro, un puerro, un trocito de pimienta roja, tres zanahorias y un trozo de calabaza cortado en trocitos, un poco de apio y cilantro y los condimentos son pimienta, jengibre, un poco de sal, un poquito de salsa y cuando batimos la verdura vamos a añadir un poquito de bulgur, nada más, eso es todo. Vamos a encender esto, primero vamos a pochar un poquito la cebolla con un poquito de aceite, un poquito. vamos a poner el pimiento y la cebolla, vamos a poner un poco de aceite con el pimiento con el falafel, vamos a poner un poco de aceite y vamos a poner el pimiento. vamos a poner un poquito y vamos a poner un poco de aceite en tus prenantes. aqui viene hacağию, vamos a poner el pimiento, vamos a poner un poco de aceite women. y de la chua y de la chua en el haranidrta pusimos un poquito de jengibre y pimienta la sal ya la puse con la cebolla en d fuera le sirua mola el community Ahora vamos a poner el cerafus y el cazbur, para que se despegue el frío. Ahora vamos a poner el agua, la verdura va a secar todo el agua. Y lo dejamos hervir hasta que se cocina toda la verdura y la mollemo. ya la apague ahora la voy a moler a 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 Ahora voy a mezclar un poco de lima, voy a poner un poco de bulgur y voy a poner un poco de sopa. Voy a ir viendo. Y a mí me gusta echarle una cucharadita de salsa. Que es muy bien de la una de las muñeca del mismo. La salsa. El almacenado de laеленo. Seguimos de la espuma. Y a la luna. Queda poco de... Y a la majes. El almacenado de la salsa y trigo. Veamos un poco de sopa del mismo día. y cada dos o tres días vamos a hacer un curé distinto para que no nos aburrimos. Ahora vamos a hacer una madalena, un bizcocho pequeñito, es fácil y rápido de hacer. Necesitamos 4 huevos, un vaso de harina de avena, dos vasos de harina integral, un vaso sin rellenar de azúcar, un yogur natura, nueces y dos tres cucharas de cacao puro. Y un vaso de harina de azúcar, un vaso de harina de azúcar, un vaso de harina de azúcar. Lo vamos a hacer aquí, fácil, sin hacerla en el robot. Lo vamos a hacer. Se me olvidó la levadura. Se me olvidó la levadura. Vamos a abrir aceite poco a poco. Vamos a añadir el yogur. Yogur natural, lo que tengo yo en casa. Si queréis ustedes de vainilla, le pueden echar de vainilla. Mezclamos esto y vamos haciendo. No. 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 Ahora voy a añadir dos cucharas de chocolate Vamos a añadir la levadura en polvo Esta tiene creo 15 grano Vamos a añadir dos cucharas de chocolate Vamos a añadir dos cucharas de chocolate learns a 15 grano Ahora se metemos a ponerlo y lo hará Fish somos todos estos cucharas concentradas y para el horno, al horno por debajo nada más vamos mirando a lo mejor a 20 minutos ya estará lista y ahora le damos unos golpecitos así y las nueces las nueces las rompí y con el horno le damos chiefar las rompí y amén ahora vamos a sacarlo y el horno y la horno con un lycab y arruñamos al horno para apicar la horno y por encima se ponemos de 1-2-170C y se ponemos de 160C y esta es la cintura del primer día de la cintura de la cintura de los coches y nos pueden ver en la cintura una vez al día pero bueno si os gustan los vídeos pueden darle like y le haces un vídeo el día de la día de hoy un like y le haces un like y le haces un saludo hasta luego